En el video anterior, mi amiga tiktoker me había llamado para que la defiendan un pvp. Estuve una semana inactivo porque me había enfermado de covid, pero aún así intenté defenderla, pero no pude ganar ese pvp. Así que me salí muy enojado de esa sala, incluso del discord que no quería saber absolutamente nada, pero me puse a practicar solamente un poco porque yo quería ganar ese pvp, y fui por mi revancha. Así que nada, guachos, revienten el botón de likes si creen que voy a ganar este pvp, porque literalmente aseguré todos los tiros, no quería perder de ninguna manera. Así que nada, guachos, revienten el botón de likes y los dejo con el video. ¡Que comience la batalla! Bueno, vamos a ver si tenés la misma suerte que el otro día, mi rabia. Volviste de vuelta, te humillamos, te humillamos con un cp, y ahora te saliste del disco llorando, y ahora volví en serio, me atrientraste muy cocorita y te bajamos el copete enseguida, así que no sé qué onda, bro. No sé, vos quedate tranquilo, mi rey, que esta sala la voy a ganar yo, bro. El otro día, el otro día se hacían los picantes ahí, porque estuve una semana sin jugar y todas esas cosas, hoy no va a ser lo mismo, bro. A ver, eso de un bolazo, una semana sin jugar, si vos sos bueno, como decís, podés jugar un año, podés estar sin jugar. No, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Digan, que vas a volver a jugar, bro. No es lo mismo, mi rey, yo te voy a mostrar la diferencia, bro. La diferencia de no jugar y la diferencia de jugar, bro. No, 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 no. Y ahora salta porque va ganando 1 a 0, ¿sabes lo que te falta, amigo, todavía? Amigo, vos no estás ni enterado, bro. Vos sos consciente, bro, que yo, o sea, la sala anterior la perdí por no jugar, porque estaba enfermo y todas esas cosas, ¿entendés? Yo te dije, en una semana vuelvo y te hago mierda, amigo. Así de corta, bro. Amigo, pero, a ver. Si vos sos tan bueno, no tengas por qué dejarte ganar, supuestamente, o que te ganamos porque hace una semana eso es pura excusa, ¿no? Eso es pura excusa. Vagón, ¿te estás curando? Mirá, 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 amigo, pegó un tiro, que sé, uno se lo pegó, dale. ¿Uno solo, querés? Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Ay, vos ponés para ahí, hermano, ni parás, cagón. Paradito. Ponés para ahí, nomás, ponés para ahí, nomás. Paradito te va el cagón. Y si no necesito, ni siquiera necesito mover mi insano para ganarte, mi rey. Pero juega bien, si va, supuestamente me va a ganar, juega bien. No, no te queda ahí, tipo, vosito, boludo, esperando. Bueno, que la gente juega ahí, ven, 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 ven. Yo te iba mostrando que ni siquiera necesito jugar bien para ganarte, boludo. 2 a 0 te tengo, 5 a 0, bien, ven, ven. Sacá, ni el que supuestamente tenía, porque, por lo que veo, ni un brillo, amigo, ni un granada. No, 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 no se para el compás. Tener sangre, que no te cansa la organización este chico. Pero lo veo corriendo, lo veo corriendo, lo veo corriendo. Cuidado, amigo, boludo. Pero, niño, cagón. Acá, fútalo, boludo. Dale. Claro que te falta todavía. Primera sangre. Mirá, te tuvo que venir a defender a tu amigo, boludo. La puta madre que me parió. Sentate, amiga, sentate, así te tenés que quedar sentadito. Y vos, boludo, pregunto, ¿no? Tipo, ¿en qué momento apareció bueno el PvP? Pues se repite la historia de la semana pasada, boludo. Tus amigos resolviendo y vos ahí todos muertos, boludo. Sin hacer nada. Sin saber qué hacer, mejor dicho. Entonces no está un poquito apagado igual, mi rey, ¿eh? Pero no, amigo. ¿Sabés lo que te mate todavía? Me están hackeando, boludo. Apagado como vos quieras. Te llevo igual, amigo. Saco paseo si quieres. Vení, vení. A ver. Dale, cagón. Dale, vení. Mirá, mirá, mirá. Hackeado de todo, hackeado de todo, mirá. Y todos hackeados, mirá, mirá, mirá. Pared, nomás pone nada, amigo. Hazme un queso, amigo. Dale, ¿sabés lo que te falta ahí? ¿Sabés lo que te falta, amigo? Ahí va, para disimular los hacks, boludo. No, aquí. Parece que están hackeando, boludo. Ahí va mi compañero. A ver qué te falta, ¿qué te falta, vale? Tu compañero yo lo tomo un beso, boludo, mirá. Ahí se va a curar, poco más pomba, no, mirá. Primera sangre. Ah, ¿qué? Ya le dimos un beso. Asesinato doble. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Así. Así de grande. ¿Sabés lo que te falta? Varios besos, viste la semana pasada en el piso, ahí en cuatro. Mirá. Olvidá. Mirá, 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 mirá. Yo te la hago corta, boludo. Ni siquiera te han enterado lo que le acaba de pasar a mi emulador, boludo. Pero no vi ni la mitad de la pantalla, boludo, y aún así te gané, boludo. Te maté con un amarillito ahí, para disimular los hacks. Un amarillito rico. ¿Cuándo pensé matarme, mejor dicho, boludo? Es más, ahora voy a irte a meter menos 500. Ahora voy a irte a meter menos 500, me rey. ¿En qué cara? ¿Te crees de uno? Con la misma cara que te humillaba también, fingida. Así que cajate. El más humillado es dos, dos. Nada, fingida, callate. Te humillé como un kiso también, fingida. ¿Qué? Si por en serio no tenés chance, amigo. Si por en serio no tenés chance, callate. Has flipado, eh. ¿Sabés lo que te falta todavía, amigo? Amigos, ¿qué me falta si tú tengo 4 a 1? Seguí hablando mierda, seguí hablando mierda, dale. Como lo traía ahí, haciéndote el picante, que no sé qué. Que, ay, soy de calzo con USP, que no sé qué. Pegame un tiro con escopeta, muerto. Aprovechá. Aprovechá, bochina. Aprovechá porque para hablar mierda, no me importa, no me importa. ¿Y ahora qué haces, boludo? Efectionando. ¿Y ahora qué haces? No serví para nada, amigo. No serví para nada, boludo. No traes de un yambo con USP, salí pico llorando, maripón. Hizo todo tu compa, boludo. Hizo todo tu compa, boludo. Hizo dos contra uno, boludo, con USP. ¿Qué esperabas, boludo? ¿Y ahora qué pasa, boludo, que no resolvé? Despiola, 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 boludo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, decime, ¿qué pasa que no resolvé, amigo? Con USP te boludeamos, amigo. Te boludeamos con USP, ya está. Bueno, bueno. ¿Y qué pasa que no resolvé? Decime. Y ahora vamos, boludo. Ya te falta poco todavía. ¿Sabes lo que te falta esta vida para ganar con nosotros? Y a nosotros ya nos falta un poquito para cansar. ¿Dónde está? Yo no tengo chaleco, muerto. ¡Hala, amigo! Mirá que te falta poco. Mirá, mirá. Ahí te siento, mirá. Ahí te siento. Te tienes que sentar, amigo, dale. Te tiro al pecho, seguro, boludo. Porque no tengo chaleco, ya está muerto. ¿Qué? ¿Un chaleco ahí? ¿Un zorro muerto, hermano? ¿Sabes lo que te falta todavía? Te falta muy mucho, amigo. Sigue hablando mierda. Mirá. Sigue hablando mierda. Sigue hablando mierda. Vos sigue hablando mierda. Mirá cómo se cura el cag... Vos sigue hablando mierda. Vos sigue hablando mierda, amigo. Sigue hablando mierda. No me tengo que ni esforzar, boludo, para ganarte. Muerto, muerto, muerto. No necesito ni esforzarme, amigo. Cuando nos sigas boliviendo con un SP, así. Cuando te toque bolivarnos con un SP, ahí hablamos. Pero mientras tanto... Bueno, escuchame, escuchame. ¿Tan contento está que me ganaste con un SP? Nosotros ya te ganamos, amigo. Ya te ganamos una sola. Bueno, demostrame, boludo. Demostrame cuánto me ganaste. 7-4, ¿no? Cuánto te tengo? 5-1, amigo. Ya te ganamos una sola. Ya está. No tenemos manada que demostrar. Ya está. Te haré de fracasar, boludo. Te conforman con eso. Ay, Dios. Estoy orgulloso por ganarte una sola. Ay, Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con vos el problema. Habrá sacado captura y lo habrá subido, no sé, a Instagram, ahí, boludo. Che, mire el liberador de quito, boludo. Dios mío, boludo. Tu mayor logro, boludo. Y si, boludo, ahí se acabó el, se acabó el youtuber famoso, youtuber bueno. Ahí se dieron cuenta la clase maco que soy, boludo. Cuando así. Mira, mira, como lo tengo a tu compa, mira. Sí, pero no te encerré. Vení, espera conmigo, ahora, cagón. Vení, 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 vení. Cagón, dale, vení. Vení, vení. Te he matado un tiro para después matarte con papuño, boludo, eh. Te fuiste, manco. Sí, no, está todo cagado, está todo cagado. La tenés que presionar, cagón, cagón, presionala, presionala, cagón, cagón. ¡Cantastico! ¡Marica! 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 ¿A qué quiere? Que te mate, bueno, ahí te mate, listo. ¡Buena, mi rey me empujito de mata, boludo! Bien ahí, guacho. Sos el mejor del mundo, boludo. La verdad, yo andaba muy insano justo en ese momento. Cagón, matate, boludo. Estaba en mi momento más insano. Y ya te ganamos, amigo. En mi momento más hacker, boludo. Y ya te ganamos una. Y ya te ganamos una. Y acá te tengo que tener suerte, amigo. Mira, mira, ves. Eso cabrón, amigo. Dejá de presionarla, dejá de presionarla, maricón, maricón, maricón. O sea, y vos sacaste de... Tomá. Salaste los archivos, si no, así, cualquiera, amigo. Tomá. Y encima te tira banderita, nada, hay muerte, en todo lado, dale, te pago. Claro que te falta todavía. Nos curamos, Tuki. Asesinato doble. Nos curamos, Tuki. Sí, todo al pecho, sí, todo al pecho, mi rey. Contala como quiera, hermano. Mirá. ¿Por qué no podés? ¿Por qué no tiene nivel para jacerse esto? Escucha, escucha, escucha. Por el respeto a la E-M-Y-14, voy a soltar el casco y el chaleco. Y te voy a matar con E-M-Y-14. Y encima después te dejas siete tres bolos. Pero ¿sabes lo que te falta todavía para ganarme? Hace rato me está diciendo, ¿sabes lo que te falta? Me rey, mirá cuánto te tengo, por lo de seis a dos, olá. Venga, 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 venga. Venga, por el respeto a la E-M-Y-14. Por el respeto a la E-M-Y-14. Por el respeto, por el respeto. Por el respeto, coma el mote, coma el mote, por el respeto. Mirá, emotiza, tomá. Mirá, 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 emotiza, emotiza, mirá. Primera sangre. Por el respeto. Increíble, ¿verdad? No sé, pero te mató mi compañero y tenías para ganarlo tranquilamente y si querías. Me dejé ganar, mi rey. Vos no te estás dando cuenta de nada, ¿no? ¿De qué? A ver, ¿de qué me tengo que dar cuenta? ¿Estás triste, amigo? De piola te pregunta, bro. No, no, amigo. Ya te gané, muna, amigo. Ya te gané, muna. Me dan ganar, dejáte ganar, boludo. Yo te siento así deprimido, triste, boludo. La primera que te ganamos ya es suficiente para nosotros, amigo. Ya te gané una vez. La sepió, la de mi amiga, todo, boludo. Y literalmente, no sé, me da pena, boludo. ¿Querés que te dije ganar, boludo? Mira, toda amiga, dice. Pero, caga, la fingida esa. No te vas a poner llorado, boludo, porque te gané. Es que esa amiga te mía con la fingida esa, boludo. Vení, vení, vení. Estás fijando que vale la pena. Ay, pobrecito, boludo. Porecito, boludo. Un tiro para el logro. Pero, todo pechito. Me trataba de chistar y que tenían dos compañeros también. A ver, que te canto conmigo, coño, dale. ¿Cómo, hombre? No eran buenos. ¿Y tu amigo también? Dijeron que eran buenos, pero no era para tanto. Contra mi compañero, el clima es muy poco, amigo. Mira ahí, aprende, me ráig. Mira, mira, no, no. Un tiro. No, mira ahí, aprende, mi rey. Mira ahí, aprende, mi perrito. Mira ahí, aprende, guacho. Aprendí a cerrar la boca. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No te escuchas, no te escuchas. Hablas fuerte, hablas fuerte. Ya te desprimí, boludo. Uno a uno, vamos. Dale que te dé a... ¿Quieres revancha, mi rey? Te dejo el 7-0 en la revancha. Cuando vos quieras. Así corta. Cuando vos quieras. Yo te agarro vuelta, vos mío, te dejo el 7-0. Así corta, boludo. Cuando vos quieras. No me aguantas nada, amigo. Así de corta, no me aguantas nada, boludo. Gano como quiero. Pero cuando vos quieras. Dale, cuando vos quieras. Adoro los finales, felices. Y ahora todo queda en sus manos. ¿Qué dicen ustedes, guacho? ¿Les jugamos la revancha? ¿O ni siquiera tiene chance? Porque yo creo que no se lo merece. Así que nada, guacho. Lo voy a estar leyendo en los comentarios. Quiero saber si ustedes quieren que les juegue la revancha o no. Así que nada. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau.